El número 11 de Checo Pérez fue el campeón de la primera jornada del gran premio de la Ciudad de México, al menos afuera del autódromo hermano Rodríguez. El distintivo de la checomanía estaba plasmado en gorras, camisas y autos de juguete. Atenea incluso fabricó un muñeco de peluche. Y pues tuvimos la posibilidad de hacerlo y pues tratamos de adecuarlo a su personita, hacerlo chiquito, bonito y pues claro que sí, 100% mexicanos aquí para apoyar a Chiquito en su gran carrera, en su casa. Hubo quienes incluso prometieron hacerse un tatuaje si el piloto mexicano gana la carrera el próximo domingo. Marisol aseguró que se grabará sus iniciales. Un checo. SP-11. El viejo sabroso. Muy emocionados porque pues ver correr a Checo, pues a los demás pilotos y es un evento pues que no te tienes, o sea, que lo tienes que vivir una vez en tu vida. Los fans del once de la escudería Red Bull llegaron de todos los rincones del país. Ana Paula viajó desde Monterrey con su madre y desde el año pasado ya tenían los boletos listos. El año pasado ya con los boletos, entonces qué emoción que ya se llegó el día y arriba a Checo. Mucha emoción, mucho sentimiento, que le eche muchas ganas y que llegue al podio. También llegaron familias enteras que residen en Estados Unidos para apoyar al piloto mexicano. Que gane y que en primer lugar y que supera a Verstappen. Verstappen va a ganar la carrera. Con imágenes de Raúl Matus, con uno, Ricardo Rivera.